Cambiamos ahora un poco, tenemos una charla corta, pero esta vez de 15 minutos más preguntas, sobre la CPP Call Guidelines. Probablemente algunos de vosotros ya seáis conscientes de esta iniciativa, en la que está participando mucha gente, para tener una guía de codificación, un estándar de codificación, o más bien yo diría que es un meta estándar de codificación a partir del cual podéis generar el de vuestra propia empresa, con un montón de ideas bastante interesantes que os pueden ayudar a no cometer los mismos errores que otros han cometido ya. Y bueno, como vamos justo de tiempo y luego querréis algo de tiempo para comer, pues vamos a empezar ya. Os dejo con Juanmi, se ha venido desde Barcelona también, por lo cual le estoy muy agradecido a darnos esta charla. Bueno, se me cuide, bien, se oye mucho. Bien, no sé quiénes de vosotros conocéis las CPP Call Guidelines, levantad la mano. Perfecto, hay mucha gente que no lo conoce, así que genial. Entonces, ¿qué son estas Guidelines? Pues esto es del abstract que ellos tienen allí, que básicamente es una serie de guías principales, unas sugerencias que ellos dan para usar C++ bien. Y sobre todo, ayudan a transicionar a los programadores que normalmente usan un Classic C++, un C++ 0.8 o atrás, a usar de forma efectiva Modern C++. En otras palabras, lo que ellos dicen es que sería el cómo podéis usar, cómo queréis que vuestro código aparezca de aquí a 10 años, por ejemplo. Otra cita de Strustrup, esta es que dentro de C++ hay un lenguaje más pequeño y más claro que está luchando por salir. Él añadió que no, que no es Java ni C Sharp. Entonces, esto serían las Guidelines, que tienen todos estos apartados. Y como son 15 minutos, yo voy a hablar solo de la parte filosófica. O sea, esto es un poquito para daros las ganas de que entréis y empecéis a ver de lo que se habla. Ahora, esto es sobre C++ y en concreto Modern C++, pero muchos de los principios que vamos a hablar ahora se pueden usar en muchos otros lenguajes o en versiones anteriores de C++. Y ahora voy más despacito. Básicamente estos son 13 principios, lo que hay dentro de la filosofía, que yo lo he agrupado en 5 grandes conceptos para que sea más fácil digerir. Lo primero, que el código tiene que ser autoexplicado, es como lo llamaré yo, ¿no? Porque nosotros, ¿para qué escribimos código? Hablad. ¿Para qué escribimos código? ¿No habláis? Pues para otras personas principalmente, también para ordenadores, pero principalmente para otras personas o incluso nosotros mismos en el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos este trozo de código, cambiar velocidad y le pasamos un double, perfecto. ¿Qué quiere decir ese? Es aceleración, es la nueva velocidad. Entonces, ¿por qué no crear un tipo que se llame velocidad y entonces cambiar la velocidad diciendo esta es la velocidad? Es más, podría tener las unidades que está pasando, pero ¿qué quiere decir 2.3? Kilómetros por hora, metros por segundo. Otro ejemplo. Tenéis una fecha, no sé si tendréis la clase fecha en algún sitio, y queréis devolver un mes para saber cuál es el mes. Entonces, una cosa clásica sería decir así, ¿no? Vale, ¿cuál es el mes? Me devuelvo un entero. Pero, pues, ahí hay un no, porque eso está mal. Otra cosa mejor a hacerlo sería, vale, devolvemos un tipo mes, y además, si solo estoy consultando, que sea constante el método. O sea, no voy a cambiar la fecha. Entonces, básicamente este principio es que expreséis vuestra idea directamente en el código. Porque, sí, ahora vamos a ir hablando sobre esto, pero... Sí, la idea principal es que el código no miente. O sea, porque al final es lo que se compila, ¿no? Yendo adelante, ahora vamos a tener dos funciones distintas. Elegí si queréis ser equipo rojo o equipo verde, ¿vale? Mirad uno de los dos lados. Y vamos a ver qué equipo descubre antes qué quería decir esta función, ¿vale? Solo viendo al código. Entonces, yo creo que el equipo verde es mucho más rápido. Porque, básicamente, aquí se está haciendo la misma cosa. Estamos buscando algo en un contenedor. Pero yo creo que es mucho más claro ver lo de la derecha que lo de la izquierda. No sé si estamos de acuerdo o no con esto. Pero, repítese la misma idea. Que expreséis vuestra idea en el código. Aquí a la izquierda tenéis que leerlo con calma para saber lo que está haciendo. A la derecha leéis find. Y sabiendo un poquito de inglés sabéis que estáis buscando algo. Seguimos adelante. Todavía con el código os he explicado. Entonces, hemos dicho que escribimos código para las personas y para los ordenadores. Entonces, que sea el código el que hable. Se habla de que el self-documented code y todo esto está muy bien. Los comentarios son muy importantes. Pero el compilador no los compila y no los ejecuta. Entonces, no confíéis mucho en los comentarios. Comentad lo que sea necesario. Pero creed en el código. Porque al final eso es lo que pasa. Ejemplos de esto. O sea, aquí intento... Aquí he pensado un poquito. Aquí voy a dejar tiempo para que habléis, por favor. Cuando escribimos esta forma de visitar los elementos de tu contenedor, ¿qué estamos diciendo al que lee este código? Aquí estamos diciendo que queremos saber el índice en el que estamos y el valor en ese sitio y que puede que cambie el índice o el valor en ese sitio. Si en cambio decimos esto, ¿qué estamos diciendo? No escucho, pero bueno, os creo. Básicamente que vamos a usar el valor de lo que tiene. No queremos cambiarlo, porque estamos haciendo una referencia constante allí. Y con esto, voy más rápido, aquí sería que vamos a querer potencialmente modificar el valor. Esto para mí es de lo más importante que... Porque al final no es tanto que conozcamos o no estos nuevos recursos del lenguaje, sino que seamos claros lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces esto es expresar la intención. No solo la idea de lo que estáis haciendo, pero vuestra intención al usar algo. El que el código sea legible. El código lioso es muy difícil de escribir y también de leer, y además es muy difícil de arreglar. Y aquí está en inglés porque se me olvidó borrarlo. Entonces, vamos a ver este trozo de código. ¿De acuerdo? Cogemos un size, que va a ser 100, reservamos tantos enteros como ese size, y lo metemos en nuestro punterito, contamos cuántos vamos a tener usados, vamos a empezar con cero, y ahora un bucle infinito, vamos a leer un valor en X, imaginaos el código eso que está documentado, saldremos cuando ya no queden más enteros, hay que comprobar que el entero sea válido, y luego, pues, si está lleno, habrá que reservar más espacio, porque no tenemos espacio en nuestro contenedor. Y entonces ya metemos el elemento X. Entonces esto, que son muchas líneas y que puede ser confuso, se puede escribir simplemente usando la clase vector. Esto a lo mejor es una tontería, pero muchas veces hacemos cosas del tipo de la izquierda, cuando algo en cualquier librería que podamos usar, lo hace con una sola línea. Esto sigue lo que decía antes Joaquín, de no reinventar la rueda. El código enrevesado es feo, y el código claro es bonito. Entonces esto sería que encapsuléis las cosas complicadas, en algo que luego sea más fácil de reusar. Y también he dicho que es más difícil de arreglar el código, porque aquí había un bug a la izquierda. O sea, cada vez que estamos realocando, no estamos duplicando el tamaño que tenemos. O sea, es muy fácil tener errores escribiendo código así muy enrevesado. En lo de la derecha es muy difícil. Tienes que hacerlo muy mal adredes para hacer algo mal, ¿no? Aunque es posible. El código, como principio, tendría que ser libre de errores. Parece una obviedad, pero a veces es necesario decirlo. Y aquí hay una cosa de la que ellos hablan en esta Guidelines, que es básicamente sobre los tipos que estamos usando. O sea, conocer lo que estáis usando. Y aquí se relaciona lo de los nuevos tipos de C++17. Tened cuidado con los Unions. No sé si usáis Unions, si os gustan o no, tendréis vuestras opiniones. Pero ahora mismo hay algo que emula un comportamiento similar, que serán los Variants. Básicamente, un Union es que en un mismo sitio podéis tener o un entero o un flotante. O lo que queráis, ¿no? Según lo que vosotros os pongáis creando vuestras Unions. Entonces, podríais decir, pues vale, el asigno 42, accediendo como un entero, pero luego queréis imprimir un flotante y ¿qué pasa? O sea, aquí hay cosas que son undefined behavior, que es dependiente del compilador que lo estás haciendo, del sistema. En cambio, con Variant, si queréis un comportamiento similar, aunque lo de Unions se puede hacer para hacer muchos trucos, para ver cómo son los bits de un flotante, etc. Vosotros podéis asignar 42 a ese Variant. Si luego intentáis leer el Float, como él sabe que tiene un entero, no os dejará. Pero podéis asignarlo entre ellos, podéis cambiar lo que tenéis dentro y también podéis preguntar qué es lo que tienes. O sea, el Variant es muy potente y ellos sugieren de no usar Dunion a menos que sea para algo muy enrevesado mágico. Tened cuidado con el array decay o errores de rango cuando accedéis a un contenedor, que esto sería un ejemplo. Tenemos una función que toma un vector potencialmente de enteros y luego le pasáis algo, pero f no va a conocer cuántos n tenéis, cuántos elementos tenéis. Entonces, estáis perdiendo la información del tamaño que tiene ese vector. En cambio, usar vector, ellos ofrecen un array view, creo que era, no me acuerdo. O sea, ellos ofrecen también una serie de librerías con estas core guidelines que yo estoy un poco ignorando porque a mí me gusta más la idea de no tener que usar una librería externa a menos que sea necesario. Vale, pues esto sería este ejemplo. También decir, no lo he dicho antes, que las guidelines están en desarrollo todavía y que son de HerbSutter, StruppTrupp y un montón de gente muy lista. También tenéis cuidado con los Nowring Conversions. Sugieren ellos que es cuando pasáis un flotante a un entero, por ejemplo. Porque estáis perdiendo información o estáis usando un entero de 64 bits y lo metéis en 32 bits. Ahí perdéis información, el signo que pasa. O sea, ellos sugieren tener mucho cuidado con esto y marcarlo muy bien en el código. Y también cuidado con los Casts. Que básicamente decirle al compilador es mentirle a los usuarios de que un tipo lo va a leer de otra forma. Dicen tener cuidado, no dicen... O sea, idealmente un programa tendría que ser estático a nivel de tipos. Ahora voy a poner un ejemplito que no es mío. Lo vi en una CppCon de... No lo tengo que escribir, no me acuerdo. Pero luego se busca y ya está. Básicamente, este trozo de código de aquí tenéis un formulario que os va a devolver un string. Tendréis una función para limpiar lo que había en ese formulario. Porque a lo mejor puede haber algún error, algún hack, algo que quieren romper vuestra base de datos. Y luego ejecutáis esa petición, esa query. Problemas de aquí. Que tú puedas ejecutar una query sin haber limpiado antes los datos. Entonces, ¿cómo se podría evitar eso añadiendo información a los tipos? Pues un template que sea el formulario de data. Que ahí veis que el tipo no se está usando para nada. O sea, simplemente un string y con su constructor. Y luego queréis otros dos auxiliares para marcarlo como limpio o sucio. Entonces, podréis reescribirlo de la izquierda diciendo, vale, el getFormData dará unos datos que están sucios. El cleanData solo aceptará datos sucios y los devolverá limpios si se puede limpiar. Por eso está lo del optional, como decía Joaquín antes. Y... es Joaquín, ¿no? Ah, vale. Y, por último, podéis ejecutar estos datos. Pero solo podéis ejecutar si está limpio. Entonces, esto en tiempo de compilación es seguro. No es que alguien pueda llegar a llamar vuestro código y meter la pata. Sobre errores. Aquí he juntado varios principios al mismo tiempo. Que no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Por tanto, no dejéis a tiempo de ejecución lo que podéis hacer en tiempo de compilación. O sea, hay muchos errores que nos decimos, bueno, pues, me creo algo en tiempo de ejecución, contaré cuántos bits tiene mi tipo de alias para enteros que estoy usando. Y esto en tiempo de ejecución detectará si puede almacenar 32 bits o no. Puedo hacer lo mismo en tiempo de compilación. O sea, las cosas... Esto es un ejemplo trivial que... Veis los colores rojo-verde. Verde está bien, rojo está mal. Lo mismo, pasando información de... Detectar los errores. Dar información para poder detectar los errores. Este es muy básico. El primero está mal, el segundo está bien. Básicamente, darle la información del tamaño cuando trabajáis con vectores. Entonces, son estos los principios que luego los podemos leer con calma. Luego, la idea de que el código sea barato. Porque esto hace más. Entonces, usar lo que necesitáis. Gestor de recursos, que cuando se sale del scope se va a borrar. ¿Qué pasa si abrí un fichero de la forma tradicional y hay una excepción en mitad? ¿O hay algún... un return que no esperáis? Pues el fichero se queda abierto para siempre. Pero si usáis algo que cuando sale del scope se va a cerrar, aunque salgas por un return en cualquier punto, una excepción, se va a liberar la memoria. Aquí tiene un ejemplito, pero hay poco tiempo. Básicamente sería no desperdiciéis tan poco espacio. O sea, podríamos tener una... O sea, esto es hablar de data alignment, que seguro que todos lo conocéis, pero bueno. Esta y esta estructura básicamente tienen la misma información, pero una ocupa 20 bytes y otra ocupa 16, en donde yo hice las pruebas estas. ¿Por qué? Porque ponéis el booleano y como está el alineamiento de datos, el entero ocupa 4 bytes, el booleano 1, pues el entero tendrá que ponerse ahí. El siguiente booleano, el siguiente entero y el siguiente booleano. Si lo reordenáis, ocupa mucho menos, porque lo empecé colocando como el int y los booleanos se puede ponerlos consecutivamente. Uno podría pensar, el booleano es un byte, solo quiero true o false. Pues podría empaquetarlo en 5 bytes chiquititos todo el booleano. O una cosa que yo preguntaría más interesante es, con 5 booleanos tenemos 32 estados. ¿De verdad cada vez que tenemos un booleano queremos toda la combinación de posibles estados? Tal vez queremos 5 posibles estados, 10 estados. Si queréis marcar estados de una máquina de estados con booleanos, tal vez un enum tiene más valor. El código barato, básicamente es más fácil razonar sobre cosas que son constantes, que son inmutables, tanto para las personas como el ordenador. Hay un apartado que habla sobre el const correctness, que tienen esos principios de aquí. Yo solo voy a comentar muy por encima lo de const expressions, que es algo nuevo que está en Zama 17. Que cuando es una variable la declaráis como const expressions, es algo que en tiempo de compilación se sabe. Y si es una función, le está dando un hint al compilador, para que si puede hacerla en tiempo de compilación, la haga. Entonces, si tú aquí a este Fibonacci le pasara algo que es conocido en tiempo de compilación, eso pasará en tiempo de compilación. Hacen lo mismo, pero a mí me gusta más lo de la derecha. Si alguien es un fanático de los templates, para la izquierda, pero... Que el código sea estándar. Y aquí, o sea, no quiero criticar ninguna librería, pero lo que ellos sugieren es que el código estándar es estándar. Así que usad el estándar. Si necesitáis algo, ellos sugieren que siempre se encapsule. Por ejemplo, en el trabajo necesitábamos un compresor. Pues en vez de meter a pelo el Z-Lip o lo que sea, encapsúlalo. Que si luego en tres meses quieres cambiarlo, es muy fácil. Y tratad de usar Model C++. Además, si estáis con 98, ánimo a que cuando se pueda, se hagan cosas nuevas. Si tenéis que hacer algún algoritmo, si está en la STL, usadlo. O sea, a menos que... Esto es una frase también de Strustrup. A menos que seáis genios haciendo algoritmos de ordenación, o tengáis muchísimo tiempo, STD sort lo va a hacer mejor que vosotros. Obviamente, está el sentido común, que es más valioso. Y lo mismo partition, os aconsejo que miréis cosas que se pueden hacer con esto. El sentido común es más importante. A mí, personalmente, no tengo mucho afecto por la Nordermap ni las listas. Pero el sentido común prima sobre cualquier cosa que está en los principios, creo yo. Ellos sugieren usar ISO estándar y un minuto. Y librería, según sea necesario, pero bien encapsuladas. Estas son las cosas que ellos sugieren. Por último, hay muchas herramientas que... Yo aquí he listado cosas de Clank porque me gusta. Pero aquí estaría lo del Conan también, por ejemplo. O sea, hay tareas aburridas que, en vez de hacerla a mano, pues gracias a Dios tenemos estos cacharritos que lo hacen mejor y más rápido. Entonces, usar herramientas según sea necesario. Resumiendo, muy rápido, haciendo un mapeo de las cosas de su charla y la mía, de estas guidelines, que el código sea autoexplicado, pero que va a contener su propia información. Y son estos dos principios. De expresar la idea en el código y la intencionalidad del mismo. Uno, que el código sea elegible, encapsular cosas complicadas, que no tenga errores, que idealmente el programa tiene que ser estático, tipo estático seguro, tiempo de compilación mejor que tiempo de ejecución, etc. Capturar los errores lo antes posible. Que el código sea barato, no desperdicie recursos, no desperdicie tiempo y espacio, y que las cosas sean constantes, va a ayudar al compilador y al resto de desarrolladores, evitará backs en largo tiempo. Y ellos sugieren siempre que el código sea estándar, y su estándar hace más más, herramientas según sea necesario, y librerías también con discreción. Y esto es todo. ¿Una pregunta, comentario? ¿Hay preguntas? También te voy a decir una cosa, yo creo que ya no sé programar sin optional. Sí, eso es verdad. Bueno, muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar si has tenido ocasión de usar las cuatro o cinco pequeñas utilidades de código que van con las guidelines para reforzar determinadas constricciones y tal, si has tenido ocasión de usarlas y cuál ha sido tu experiencia con ellas. No he querido usarlas. Intentamos activar también el trabajo, el checker que ellos tienen, porque con CLAN, creo también con el visual, puedes detectar si las cosas que están en estas guidelines se aplican en tu código o no. El problema es que tienen muchos falsos positivos. O sea, porque al final hay muchas cosas que ellos sugieren de no hagas esto o mejor haz otra cosa, que hay trozos de código donde yo creo que hay que usarlo. O sea, hay ciertas cosas que muy dentro tienes que hacerlas. Yo a esta guideline le veo muchísimo valor para el trabajo normal de día a día. Hay que cumplir estas normas, creo yo. Lo que sí hemos tenido ocasiones es trabajar con optional y variance. Que hay implementaciones propias que tenemos en el trabajo y es mucho más fácil trabajar con optional y con variance. Pero las cosas que ellos proveen habíamos preferido no entrar. Especialmente por esto de no crear dependencias que no necesitamos. Pero las GSL son fundamentalmente header only, entonces no es muy costoso de integrar. Hay cosas que son más fáciles de utilizar que otras. La otra cosa que yo iba a decir sobre variance es una pregunta. ¿Quién utiliza en su código union? Muy valiente. Las posibilidades de que vuestro código esté libre de comportamientos no definidos son entre cero y cero. Es por meteros un poco de miedo. La única cosa simpatia es con union se puede implementar optional y variance. Sí, pero es muy fácil que estés haciendo uso de comportamiento no definido. Si te atreves, pero luego tienes que tener cuidado con la portabilidad. Tú puedes utilizar union en una plataforma que no tenga problema, pero probablemente cuando escribas el mismo código para que corra en otra plataforma tienes que revisar tu código. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Quería saber si tú piensas como yo en cuanto a que el hecho de que no se haya estandarizado a usar tipos constantes por defecto es una oportunidad perdida. Que yo creo que lo es, pero aquí cada uno dice... Sí, yo creo que el problema es que habría que haber cambiado el nombre variable por constable. O sea, yo eso sí... De hecho, el otro día lo discutía con algunos colegas que todo tendría que ser const por defecto a menos que tú quieras cambiarlo. O sea, yo es como pienso, pero porque al final tenemos un lenguaje en el cual tú tienes que estar aplicándote normas mentales en plan, no, por defecto constante, pero como se te olvide una vez por defecto te va a hacer variables y eso te abre una cantidad de posibles bugs que, de hecho, por eso ha salido esta, ¿no? De hecho, aquí os aconsejo que os miréis el apartado de constants que ya tiene en la guideline. Son cinco principios. Se lee rápido. Ahí explica muy bien muchas cosas de las constantes, ¿no? La peor cosa de C++ es que tenía que ser compatible con C y la mejor cosa de C++ es que tenía que ser compatible con C. Y ahí está la razón de const. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias.